Cuba Información Tenemos el placer de conversar con Denia García Ronda. Ella es la directora académica de la Fundación Nicolás Guillén, que es una de las dos organizaciones que está detrás de este coloquio celebrado en Valencia, cuya primera parte se celebró en La Habana en el verano de este año, el coloquio Cultura contra el Fascismo, una visión desde Cuba y la solidaridad. Denia ha participado en tres de los paneles de este encuentro en Valencia y me gustaría preguntarle, por ir por orden, por el primero de ellos, un panel muy interesante sobre patriarcado, sobre feminismo, sobre el papel de las mujeres en la República Española. Y me gustaría preguntarte sobre qué exactamente hablaste en este panel. Sí, bueno, mi interés y el interés en definitiva de la delegación cubana que vino era que Cuba y la mujer cubana de alguna manera estuviera en ese panel, ¿no? Entonces, pensando qué mujer cubana de la etapa de la República Española, etc., y de después pudiera ser representativa de eso que queríamos. Y pensé en Mirta Aguirre, que no solamente fue una activista feminista, pudiéramos decir, aunque en aquel momento no se hablaba del feminismo, pero sí una luchadora por los derechos de la mujer, perteneció a varias organizaciones femeninas cubanas de la época, desde los años 20, siendo ella muy joven. Y también fue una defensora de la República, era miembro del Partido Comunista Cubano, y estuvo en todas las organizaciones de mandar los voluntarios a la guerra, y escribió mucho sobre la República y sobre las agresiones que sufría del fascismo, etc. O sea, que se daban las dos condiciones para que fuera ella el mejor ejemplo que pudiéramos traer sobre el papel de la mujer, tanto en la lucha por los derechos de la mujer, como lo relacionado con la República y la guerra española. Un segundo panel en el que ha intervenido Denia es el de la delegación cubana que asistió precisamente a ese segundo congreso de intelectuales en defensa de la cultura, un congreso finalmente de intelectuales antifascistas y en defensa de la República. Nos gustaría, Denia, que nos hablaras un poco sobre esta intervención. Sí, bueno, justamente los organizadores quisieron que hubiera un panel exclusivo, específico, sobre los miembros de la delegación cubana que estuvieron en el congreso del 37. Entonces, bueno, así lo organizamos. Bueno, como seguramente tú conoces, fueron cinco los representantes de Cuba. Prácticamente todos tuvieron, incluso después, una importancia grande en cuanto a la cultura y muchas veces a la política cubana. Y dentro de eso estaba Nicolás Guillén. Entonces, a mí me tocó hablar de Nicolás. Creo que la participación de Nicolás Guillén allí, aunque todavía no era, pudiéramos decir, el nombre internacional que fue después, fue muy destacada y muy importante. Guillén pudo, por ejemplo, ofrecer dos discursos, cosas bastante raras, porque generalmente los participantes tenían una sola intervención, bien en Madrid o bien en Barcelona, en alguna de las sesiones. Guillén tuvo dos, una en Madrid y otra el día de la clausura, que fue en París. Es decir, que a pesar de ser todavía un poeta joven, aunque ya conocido, ya había publicado algunos de sus libros más importantes, tuvo la posibilidad de hablar dos veces. Y esos discursos, leyéndolos incluso en nuestro tiempo, se ve que todavía son vigentes las ideas que desarrollaba allí. Y entonces, bueno, yo hablé de Nicolás, no tanto de su biografía, confiando en que muchos la conocen, por lo menos de manera general, sino qué fue el Congreso y qué fue la República Española y la defensa de esa república, sobre todo, para el intelectual, pero también para el hombre y para el político Nicolás Guillén. Que fue realmente un momento muy importante en su vida. No pudiéramos decir, como se dice ahora, un parteaguas, ¿no? Sino una evolución. Y Guillén, en el tiempo este que tuvo en España por el Congreso, como que reafirma alguna de sus ideas y las desarrolla, las madura, pudiéramos decir, y las comprueba, que eso es muy importante. Es decir, ve en la práctica una revolución. Ve en la práctica cómo se defiende una idea, cómo se ofrece incluso la vida para defender esa idea. No es de casualidad que Guillén accede a la militancia del Partido Comunista, y España, no en Cuba. Es decir, cuando Guillén llega a España, todavía no es militante del Partido Comunista. Es aquí donde se hace militante. Y fue eso, mi ponencia se desarrolla a partir de eso, de lo que significó ese acontecimiento en la vida y en el ideario, en las concepciones revolucionarias de Nicolás Guillén. También participas en un tercer panel, en una tercera mesa, en este caso sobre la memoria histórica, analizando una de las figuras claves que une a Cuba y España, como es la figura de Pablo de la Torriente Brau. ¿Quién fue Pablo de la Torriente Brau? Bueno, Pablo fue uno de los revolucionarios más carismáticos que ha tenido Cuba. Él nació en Puerto Rico, realmente, en el año 1 del siglo XX. Pero realmente era cubano, regresó a Cuba, o sea, lo trajeron, lo llevaron a Cuba de tres años. Es decir, que él realmente se sentía y era, en definitiva, cubano. Desde muy joven, bueno, según las hermanas, que eran las testimoniantes de la etapa, pudiéramos decir desconocidas de Pablo, es decir, cuando era niño, etcétera, desde muy niño, él sintió, por la gente humilde, por la gente pobre, siempre sintió desde niño ideas que pudiéramos considerar de izquierda, ¿no?, aunque era un niño. Y eso se fue, por supuesto, también madurando dentro de una personalidad extraordinariamente, como dije al principio, carismática. Un hombre muy humorista, muy lleno de vida, deportista, simpático, bromista. Es decir, un joven, de verdad, que no era paradójico que fuera una cosa o la otra. Es decir, un hombre con unas ideas políticas muy firmes, con una valentía extraordinaria, pero al mismo tiempo con esto que le estoy diciendo. Es decir, eso no se contradecía en su personalidad. Y entonces tenía un concepto, y a eso me dediqué en la ponencia, un concepto sobre el heroísmo, sobre el héroe extraordinario. Es decir, rechazaba, por ejemplo, las concepciones de perfección de los héroes. Es decir, un héroe no era un hombre perfecto para él, sino que era un hombre o una mujer, ¿no? Sí, pero era una heroína. Y daba, por ejemplo, determinados valores que lo hacían considerarse un héroe por los demás. Y lo que no era un héroe. Es decir, él tiene toda una conceptualización sobre eso. Y la guerra de España, donde, como se sabe, participó y murió defendiendo la república, también lo comprueba, lo constata en los héroes y las heroínas que él conoce en la trinchera, que conoce en esa defensa de la república. Es alguien que en realidad amaba la vida. Y ese hombre que amaba tanto la vida, de una manera muy, muy vital, muy fuerte, sin embargo estaba en disposición de darla, de entregarla, por una causa. Y así lo hizo, por una causa que no fue solamente de España, como se ha dicho, sino de la humanidad toda. Él mismo, en alguno de sus escritos, hablaba de que lo que estaba sucediendo en España iba a determinar lo que sucediera en el mundo, incluso en la sociedad cubana, del momento, de acuerdo con el resultado de esa guerra. Y así mismo creo que fue.